Hoy platicaremos que el SAT declaró como fantasma Gasparina a la empresa con la que hizo negocios el candidato panista Ricardo Anaya. Te diremos los detalles porque el panista Chiqueliro Anaya se acerca a prisión. Independientemente del proceso penal, veremos si a la candidatura del panista ya se la cargó el payaso. La amiga y excontralora de Carlos Salinas de Gortari ha recibido 119 millones de pesos por contratos en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Críticas y burlas a la renuncia de Enrique Ochoa a la dirigencia del PRI. López Obrador dijo que les quitará los servicios médicos privados a los altos funcionarios. Entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Loop All Time, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de cuatro importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Dicen que cae más rápido un lavador que un cojo. Andy, caramba, ah no, dicen que cae más rápido un hablador que un cojo. Y en esta ocasión quien hizo caer a dicho lavador fue ni más ni menos que el servicio de administración tributaria, a quien todos conocemos como el diabólico SAT quita impuestos. El SAT, quien es el terror de los evasores de impuestos, dejó muy mal parado al candidato panista Ratota Anaya, ah no digo Ricardo Anaya, pues publicó que la empresa Manhattan Master Plan Development, la cual le compró en 54 millones de pesos una nave industrial al Canaya y su familia, resulta que realmente no existe. Es decir, que la empresa que le compró a Ricardo Anaya es más fantasma que el propio Gasparín. Amigo de Gasparín, es todo un orgullo ser. No pa' lo bien o pa' el sister, pela bien los ojos de Chuchillo Conejo para conocer la información revelada por el SAT sobre la empresa con la que Ricardo Anaya hizo negocios. De acuerdo a los registros que el propio SAT publicó en su portal, se estapó en la lista definitiva número 75 que Manhattan Master Plan no acreditó ser utilizada para fines lícitos, sino que al contrario se dedicaba a mover dinero con el objeto de ocultar su origen. Es decir, de lavar dinero. Por lo tanto, Manhattan Master Plan fue declarada por el SAT como una empresa facturadora de operaciones simuladas, que también son conocidas por sus siglas como EFOS. No debemos perder de vista que esta empresa con la que Ricardo Anaya hizo jugosos negocios fue creada por María Amada Ramírez Vega y Luis Alberto López López, quienes se tratan de la esposa de un contador y el chofer de Manuel Barreiro, quienes enfrentan el proceso penal por lavado de dinero. Una de las cosas sospechosas de este caso es que la empresa Gasparina viajó el dinero por muchos países, igualito como si fuera una novia revista que exprime a su sugar daddy. La empresa Manhattan Master Plan movió decenas de millones de pesos a través de diversos países conocidos por ser paraísos fiscales, como es el caso de Gibraltar, Suiza, Canadá y México, tal como lo expresó la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, quienes son los especialistas en perseguir este tipo de delitos. En definitiva, no para Blores sino para el Cistern, sobre este caso de Ricardo Gandaya opinamos tres cosas. Número uno, después de estas revelaciones creemos que ya casi se cargó el payaso las aspiraciones presidenciales del güerito Vendegalletas. Pues la empresa fantasma Gasparina representa no solo una piedrita más, sino que le cae una losa muy pesada que pulveriza la confianza de la gente sobre la honestidad de Ricardo Anaya. Número dos, esta declaración del SAT acerca la investigación penal contra Ricardo Anaya que lo podría llevar a prisión. Pues al comprobarse estas acusaciones por parte de la autoridad hacendaria, Anaya podría enfrentar una acusación por parte de la PGR, quienes tendrían los argumentos suficientes para acusarlo de lavado de dinero, delito que se castiga con cárcel. Y número tres, va a ser muy importante darle seguimiento a este caso para saber en qué va a terminar todo este asunto, porque como abogado veo muy difícil que la empresa con la que Anaya hizo negocios, logre desvirtuar o desbaratar las acusaciones del SAT, pues en este tipo de asuntos el involucrado siempre lleva a las de perder. Para que se den una idea, en Querétaro, lugar en que se constituyó la lavadora de Anaya, tan solo cuatro de cada cien asuntos se le han logrado ganar al SAT en acusaciones de este tipo. También esperamos que Anaya no use el influyentismo del PAN para escapar de la justicia, pues México lo que menos necesita es más estadísticas para la cochina impunidad. Por lo pronto familia, los invito a que me dejen en los comentarios si creen que la candidatura de Anaya ya está lista para enterrarla y echarle cal porque apesta. Ex Contralora de Salinas ha recibido 119 millones de pesos por contratos en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Las irregularidades en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México siguen saliendo hasta debajo de las coladeras. Tan es así que una amiga de Don Chupacabras, Carlos Salinas de Bortari, ha recibido en contratos directos 119 millones de pesos. Ah, pero se la vi bendiciendo que el aeropuerto es transparente y sin corrupción, cuando la verdad es que hasta la gente de Don Chupacabras anda haciendo el pachangón loco a todo lo que da, por lo mucho que nos encajan la uña. Todos debemos de saber en este caso que la ex Contralora de Carlos Salinas de Bortari, llamada María Elena Vázquez Nava, ha recibido más de 119 millones de pesos en tres contratos firmados por consultoría legal para el nuevo aeropuerto. Y unos contratos que recibió sin licitación casi casi caídos del cielo por su bonita cara. Pues dos de los contratos se los entregaron por invitación y uno más por adjudicación directa. En pocas palabras, estos contratos se los ganó por ser amiga de Besito Cachichurris de Don Chupacabro, Carlos Salinas. Pero para conservar bien los detalles de las transotas, peleen bien los ojos como Chuchillo Cavernícola. El primer contrato fue por más de 20 millones de pesos con el concepto de consultoría legal en los procedimientos de contratación pública con recursos del FONADIN o Fondo Nacional de Infraestructura. El segundo contrato fue básicamente por lo mismo, pero cuatro veces más caro, ya que el costo del segundo contrato fue superior a los 73 millones de pesos y de igual forma fue para consultoría legal en el expediente concentrador integral. Y para rematar con caca de toro, no digo con broche de oro, el tercer contrato fue de adjudicación directa por 25 millones de pesos por consultoría en el nuevo aeropuerto. ¡Qué ironías de la vida! Mientras Banco Azteca contrata abogados con bicicleta por 2,900 pesos al mes para cobranza y asesoría. Esta amiga Don Chupacabra Salinas recibió casi 120 millones de pesos por su flamante asesoría legal. Pero guau, 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 se nota que estos desgraciados le meten turbo para acelerar el desfalco de recursos públicos. Igualito de rápido como cuando mi primo Chepe se auxilió de su compa Chente para ponerle turbo a la troca. Lo peor de todo esto es que el despacho de María Elena Vázquez Nava, la amiga de Don Chupacabras, fue el encargado de revisar el proceso de licitación y cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro, en donde se encontró que el proceso se apegó a la ley y que tuvo medidas innovadoras de transparencia. Sabe, no palores y no palcistes, respecto a este sexenio creemos sinceramente que va a ser recordados por la voracía de los politiquillos que ostentaron el poder, quienes buscaron de todas las formas posibles exprimirle hasta el último centavo al país y quienes dieron con total descaro contratos a sus compadres, a sus padrinos, a sus familiares y a todos sus cuatachos. Y para colmo, nos viene a decir Pepillo Mead que él es el único político en esto porque presentó su 7 de 7. El cartón del programa se lo lleva el titulado The Walking Mead. En este creativo cartón realizado por el monero Carlos Orantes podemos ver a un zombie hambriento de botos y lleno de moscas hasta en el fururú. Renuncia Enrique Ochoa a la dirigencia del PRI. Enrique Ochoa renunció a la dirigencia del PRI dejando en su lugar al exgobernador de Guerrero René Juárez, quien se desempeñaba como coordinador territorial de la campaña de José Antonio Mead. Para colmo, Ochoa se despidió echándole flores a su partido prinosáurico. El PRI es la organización política y social más importante de toda la historia de México. El partido edificó un sistema de educación pública y gratuita. Construyó un sistema de seguridad social en todas las entidades federativas y llevó la energía eléctrica a nivel nacional. Por ello, ha sido el más alto honor en toda mi trayectoria profesional haber servido a mi partido. Ese clavillazo Enrique Ochoa va a ser recordado porque hundió la candidatura de Pepillo Mead al mero estilo de mejor no me ayudes, compadre. No le da vergüenza aprovecharse de esa forma de esta criatura. De este pobre infeliz que no tiene defensa alguna. De este irresponsable que no sabe lo que hace. De este desgraciado que no tiene conciencia. De este pobre diablo que tiene... También decirte que la renuncia de Enrique Ochoa dejó una lluvia de creativos memes. Aquí te dejamos un recuento de los mejores. López Obrador dijo que le quitará los servicios médicos privados a los altos funcionarios. López Obrador, el candidato morenista y acérrimo enemigo del frijol con gorgojo, aseguró que de llegar a la presidencia le quitaría los servicios médicos privados a los altos funcionarios. Y dijo literalmente, va a haber austeridad republicana. Por eso vamos a ahorrar. No va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Se gastan 5 mil millones de pesos al año. Nada más en atención médica privada para la burocracia dorada. Eso se va a terminar. Van a ir al Issste, van a ir al Seguro, van a ir al Seguro Popular para que vean lo que se siente. Ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto cuesta eso? 5 mil millones de pesos al año. Van a clínicas privadas. Se hacen hasta cirugía plástica. Hasta se estiran a costillas del erario. Eso se acabó. Van a tener que ir al Issste, al Seguro. Al llamado Seguro Popular para que vean lo que se siente. Otra necesidad muy importante es que a los diputados y senadores también se les quiten su seguro de gastos médicos mayores. Y si no es mucho pedir, que el dinero ahorrado se destine al IMSS, al Issste y al Seguro. Apresemos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, fórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! López Obrador fue entrevistado en un programa de Televisa Tercer Grado. El programa se hizo tendencia número uno en Twitter a nivel mundial. Durante el programa, López Obrador hizo algunas espinosas declaraciones.